Bienvenidos a Cocina Expuesta, estoy con ustedes el chef Daniel Varela del Instituto de Recursar y Gastronomía y del Arte de Hacer Arte. El día de hoy con una nueva receta, con nuevas técnicas y nuevas sorpresas para todos ustedes, así que no se pierdan esta transmisión y sigan las indicaciones que tenemos para que puedan concursar y participar en una membresía completamente gratis de Cocina Expuesta Premium. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestro canal de YouTube y tomar screenshots, enviarla por inbox. Y también lo que tienen que hacer es compartir esta publicación en grupos de repostería, tomar screenshots de que han compartido y enviarla por inbox y esperar a que pueda hacer este concurso y esta rifa de una membresía completamente gratis de Cocina Expuesta. Y bien, mientras la gente se va conectando yo también me voy a conectar de este lado a nuestro canal de Facebook para poder leer todos sus comentarios. Estoy muy agradecido con todos ustedes por estar aquí y por continuar con este miércoles de Cocina Expuesta. Sabemos que este miércoles de Cocina Expuesta ha cambiado, de repente cambia de días y de horas, pero sigo aquí con ustedes comprometido a que continuemos aprendiendo juntos. Crezcamos juntos es nuestro hashtag para que todos los reposteros como yo nos podamos unir y podamos crear cosas increíbles y sorprendentes. Así que a toda la gente que se va conectando les recomiendo que compartan este video y que estén atentos porque tengo nuevas sorpresas para ustedes. Y bien, lo primero que vamos a hacer de este lado, déjenme terminar de acomodar chicos, voy a bajar un poco la luz de este lado. Y bien, saludos a toda la gente que se va conectando. Buenas noches desde Puerto Rico. Buenas noches desde Arequipa, desde Argentina. Hola, saludos. Saludos desde muchos invernos. Saludos cordiales desde Chiapas, Adelita. Voy a dar un ligero espacio de saludos mientras la gente se conecta para que todos estemos como en el mismo canal, ¿de acuerdo? Bien. Alma, Delia, saludos. Nayelet, buenas noches. Saludos. MJA, saludos desde Campeche. Alejandra, saludos. Te mando un abrazo. Lumna, saludos. Nancy Ruiz, muy buenas noches, chef. Qué gusto verlo. Tan guapo como siempre. Un gran saludo y un fuerte abrazo desde Tabasco. Saludos y muchas gracias por tus bonitas palabras, Nancy. Berta García, hola, buenas noches. Estamos también con Paola Marrujo. Hola, Paola. Desde Monterrey. Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo grande y un beso. Desde Luna, C. Consuelo, Chío Castillo. Bueno, saludos desde Veracruz. Virginia Carreón, te conozco. Eres parte de mis alumnas del Diplomado Chorropostero Panadero. Saludos. Verónica Hernández, Teresita Rodríguez, Samanta, Samanta Concha desde Perú. Saludos a toda la gente que me está viendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Alejandra Ramos, saludos desde Perú. Nayelet, saludos desde Sinaloa. Delgado Cazares. Liliana Apacho, saludos desde Perú. Lorena Lugardo, muchísimas gracias. Chapa Lory, saludos. Y saludos a toda la gente que se va conectando. Muchas gracias por estar aquí, chicos, y por compartir este video. Recuerden que el día de hoy tengo una membresía completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es seguir en mi canal de YouTube y tomar screenshot y enviármelo. Y también compartir este video en grupos de repostería para que toda la gente nos pueda bien. Espero que estén muy bien. Y bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar, quiero decirles y darles algunos consejos como repostero y como diseñador de pasteles. Tienen que tener como la mente muy abierta en todas las técnicas, en toda la innovación en la repostería, en los cambios, en las transformaciones. Si eres nuevo en la repostería y en la gastronomía, no te preocupes. Si de repente las cosas salen un poquito mal o no salen como las has planeado, es cuestión de práctica. Recuerda ese dicho que dice la práctica es el maestro, así que no te pongas triste, no te aguites. Si de repente no te salen las cosas, es completamente normal. Créanme que el manejo de duyas, el manejo del fondant, la horneada, la parte de la decoración, son técnicas que se van aprimiendo con el tiempo. Así que no se preocupen si de repente no sale esto. Es cuestión de práctica. Quiero agradecerles por estar aquí y por siempre compartir. Gracias por la buena vibra y gracias por todos esos saludos y esos abrazos que me mandan. Los quiero muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias. Y bien, el día de hoy también aprovecho antes de comenzar esta clase para invitarlos a mi diplomado en línea, Chef Repostero Panadero, donde aprenden a ver técnicas desde horneado, decoración, masa sucré, masa sablé, masa brisé, tipo de pasta de hojaldre, pasta danesa, aprenden a hacer macarrones, merengues, aprenden a hacer mousses, el tradicional y el auténtico mirror cake. Muchísimas técnicas, panadería clásica, panadería europea, pastelería tradicional, pastelería europea, muchísimas técnicas, está muy padre. Es un módulo que se compone de 20 clases, las cuales voy calificando y voy dándote retroalimentación conforme vas tomando y cursando este diplomado. Y también tenemos clases independientes como la de French Macarons. También tenemos una clase de repostería fina perfecta para esta Navidad. Y también tenemos una clase de betunes que son complementos para tus postres. Recuerda que también tenemos el libro de El Arte de Hacer Arte, que está de este lado, donde te comparto muchas recetas y el arte de hacer cupcakes. Los siete elementos básicos de un pastel, que seguramente te sirve muchísimo para que puedas entender un poquito más las técnicas del horneado y del batido y todo lo que incluye la parte del amasado. Los siete ingredientes básicos son esenciales. Así que a la gente que me está viendo, los invito a que viva esta experiencia gastronómica conmigo y que pueda adquirir alguno de nuestros productos para que continúes creciendo juntos. Recuerda el hashtag crezcamos juntos. Espero que ya estén muy bien, chicos. Y voy a comenzar ahora sí con la parte de la técnica y la teoría del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El día de hoy les voy a enseñar a decorar unos muy bonitos malvaviscos. En México los conocemos como bombones, pero bombones en otras partes del mundo son como chocolates. Bueno, son malvaviscos, malvaviscos que podemos encontrar en tiendas de repostería o en el supermercado. Incluso lo podemos encontrar muy fácilmente en cualquier tienda de abarrotes. No es muy fácil. Los venden en bolsas y bueno, en esta ocasión tengo dos tipos de malvavisco. Bueno, es el mismo, pero son de diferentes colores. Está el blanco y está el rosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que tengas tus malvaviscos, también necesitamos en esta ocasión un poco de azúcar refinada. Tiene que ser refinada porque comúnmente un azúcar moreno o estándar tienden a tener colores más dorados y no nos van a servir tanto para esta decoración. Así que vamos a utilizar un poco de azúcar refinada, azúcar blanca. También voy a necesitar colorantes vegetales sin gel. Yo te recomiendo la marca de Cherry and Cake porque es muy buena y esta nueva línea que tiene de colores premium son buenísimos porque necesitan muy poca cantidad para dar esos colores muy intensos. La marca de Cherry and Cake es 100% mexicana. También voy a utilizar diferentes tipos de diamantinas, matizadores y también algunos sprinkles que me van a servir perfectamente para la decoración. Recuerda que estos productos los puedes encontrar en el arte de hacer arte de tu tienda favorita. Solamente envíame un inbox para enviarte toda la información. Y bien, de este lado, como siguiente elemento que ya les he enseñado a utilizar y a fabricar en estas últimas clases es el Royal Icing. El Royal Icing es un betún secante, ¿de acuerdo? Es un betún que seca y cuando seca se convierte en una especie de caramelo. Este comúnmente sirve para decorar galletas, decorar malvaviscos, decorar casitas de jengibre. Sirve para muchas cosas. La verdad es que es buenísimo porque me parece un producto muy noble que puedes cambiar su color y su textura de acuerdo al batido y al colorante o al ingrediente extra que agregues. En esta ocasión tengo colores como básicos, negro, café, blanco, un poco de gris, azul, rosa y amarillo. Y bueno, en la publicación del día de hoy decía que íbamos a hacer un malvavisco y está una fotografía de santa, pero la verdad es que vamos a hacer una cosa todavía más interesante. Así que no te pierdas este video. Les voy a enseñar a hacer un nacimiento de malvavisco. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ahora sí, a trabajar. Espero que ya todos estén completos y que todos tengan por ahí su hoja y su lápiz para poder escribir todos estos tips que el día de hoy tengo para ustedes. Lo primero que vamos a hacer es con la parte de azúcar que les había mostrado. Voy a poner aquí mi libro para ahí, para que sea bonito. Ahí está. Lo primero que vamos a hacer... Bien, bueno, se cae un poco. Acá lo vamos a poner. Listo. Lo primero que vamos a hacer es... Les voy a enseñar a pigmentar el azúcar refinada. ¿Para qué me sirve el azúcar refinada en esta técnica? Para muchos postres. Realmente me sirve para decorar, para aplicar sobre pasteles, sobre fondant, dar efectos de nieve, muchísimas cosas. Lo primero que voy a hacer es este lado. Estoy viendo el video. Voy a agregar un poco de colorante vegetal. De acuerdo a la cantidad es la intensidad. Es decir, si yo pongo buena cantidad de colorante, el color va a estar más intenso. Si pongo menos, voy a tener colores más claros como colores pastel. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, voy a cerrar mi bolsita simple con mucho cuidado y voy a empezar a mezclar perfectamente con ayuda de mis manos. Voy a mezclar muy, muy bien. Perfecto. Me encanta tu ley. Saludos desde Valladolid, Yucatán. Gracias. Hola, chocuapo, cariol. Mira, tú también estás muy guapa. Muchísimas gracias. Delicesas galletas. Las amo. Muchas gracias. Saludos desde Tabasco. Saludos desde Argentina. Saludos desde Yucatán. Saludos desde Puerto Rico. Muchas gracias a toda la gente que siempre está atenta al arte de hacer arte con estas técnicas de decoración. Miren que fácilmente tengo un azúcar, un azúcar, un azúcar refinada de color rojo. Estas azúcares ya las puedes encontrar en tiendas de repostería sin ningún problema. Pero, bueno, qué mejor que hacerlo, ¿no? Como siempre les he dicho, me encanta ser una persona como autosustentable, me gusta crear las cosas por mí mismo y me gusta producirlas para después venderlas, que es el objetivo que quiero que ustedes hagan. Comiencen a generar, generar ingresos, generar trabajo, generar, generar. Bien, lo que voy a hacer de este lado es agregar un poco de diamantina. Esto es algo que estoy inventando en este momento, nunca lo he hecho. Obviamente es diamantina comestible. Pero considero que se va a ver muy lindo y creo que sí. El objetivo se ha cumplido porque esto parece que está como muy, muy brillante, más brillante. No sé si lo alcanzan a ver, pero en persona se ve bien, muy bien. Una vez que tenga entonces, chicos, los azúcares de diferentes colores. En esta ocasión voy a comenzar con el color rojo. Es mejor que lo dejes reposar un poco para que este esté más seco y se pueda herir perfectamente nuestro malvavisco. Con ayuda de una brocha y agua, literalmente agua potable, lo que voy a hacer es pintar todo mi malvavisco. Con mucho cuidado, con mucho cuidado de que este no quede ninguna parte, ninguna parte seca. Es decir, que no se vea por ahí malvavisco seco, ¿sí? Porque si no, no va a poder adherirse la parte del azúcar. Lo que voy a hacer es agregar mi malvavisco a la bolsita. Y lo que vamos a hacer a continuación... Saludos desde la paz, saludos desde la paz. Lo que voy a hacer a continuación es mezclar perfectamente con ayuda de la bolsita. O sea, fíjate, ni siquiera me manché las manos. Es bien importante que utilices como la mayor higiene posible cuando vayas a hacer este tipo de postres. Porque si no terminas, todo lleno y manchado. Bien, lo que tengo de este lado es mi malvavisco en color rojo. Ahí está, miren qué bonito se ve. Realmente brilla muy bien con la diamantina. Fue una técnica y un invento padre. Me gustó. Si tienes malvaviscos en color rosa, por ejemplo, como estos. Y quieres hacer un personaje, no es necesario que agregues ningún tipo de colorante. Porque es un malvavisco rosa. Si vas a hacer, por ejemplo, malvaviscos en color rojo, yo te recomiendo que utilices malvaviscos rosas. Si vas a hacer malvaviscos en color blanco, pues obviamente un rosa no se va a ver bien. Porque se va a apreciar más el tono rosa natural del malvavisco. Entonces, en esta ocasión voy a hacer una carita malvavisco rosa con azúcar blanco para que le dé ese color piel que necesitamos. O bien, puedo tener malvavisco blanco con azúcar color piel, pintada como te acabo de enseñar, pero con un color piel. Para tener también ese color que necesitamos, ¿de acuerdo? Y bien, muchísimas gracias a toda la gente. Saludos desde Ecuador. Pregunta. Pregunta, chicos. Pregúntanme, por favor, porque también es importante que pueda solucionar sus dudas y que este video les ayude a acomodar la retroalimentación. Pregunta. ¿Necesariamente tienen que ser colores líquidos o pueden ser colores en gel? Estos son en gel. Necesariamente más bien tienen que ser en gel. Mejor dicho, tienen que ser en gel. Para que la parte del azúcar no se humedezca tanto y entonces no tengas problema cuando apliques la parte del azúcar al malvavisco. En gel. Mejor en gel, ¿de acuerdo? Colores líquidos te darían una consistencia más húmeda y aparte colores más claritos. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que te haya servido la respuesta. Desde Manzanillo me encantan tus videos, eres genial. Mariana, te mando un beso grande. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras bonitas. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Y bien, lo que voy a hacer entonces es... Tengo un palito de bambú. Lo que voy a hacer es introducirlo a un poco de agua. De este lado tengo un tazón con agua. Ahí está. Voy a dejar que caiga un poco el agua. Y luego lo que vamos a hacer es introducir nuestro malvavisco de centro a centro. ¿De acuerdo? Ahí está. De centro de este lado y centro de este otro. Es cuestión de práctica. No se me desesperen si de repente sienten que tienen un batidero o que no dominan bien la lucha. No pasa nada, chicos. Es cuestión de práctica. Es parte de la experiencia. Lo que voy a hacer es continuar insertando el siguiente malvavisco en color piel o color rosa. Que ya les platiqué sobre esto. Y tengo esta figura. Muy fácil. ¿De acuerdo? Muy, muy fácil. Recuerden compartir en grupos de repostería, tomar screenshot y seguirme en mi canal de YouTube y tomar screenshot. Enviármelas por inbox para que participen en una membresía completamente gratis de Cocina Exposa Premium el día de hoy. Que más adelante se las voy a reparar. Bien. Pregunta. Chef, es la misma motivación. Chef, eres mi motivación. Gracias a ti. Me animé a abrir mi página de Instagram. Se llama SweetKing92. Síganlo, por favor. Síganlo, perdón. A Juanjo. Muchísimas gracias. Qué bueno que soy tu motivación. Me hace muy feliz porque es como mi misión de vida, ¿no? Creo que es lo que me llena y me hace continuar con esto. Que ayude y que les dé las herramientas a ustedes como a mis alumnos virtuales a que puedan generar, ¿no? Que puedan generar y crear cosas sorprendentes con ayuda de sus manos. Es muy fácil. Lo que voy a hacer a continuación, chicos, es si quiero darle algún formato específico a mi malvavisco. Por ejemplo, en esta ocasión voy a hacer, ya les voy a decir, está bien, ya les voy a decir. Los Reyes Magos van a ser uno de mis personajes. Lo que voy a hacer es humedecer mis tijeras, unas tijeras normales. Bueno, obviamente que las utilices especialmente para la repostería. Y entonces esta me va a servir perfectamente para que pueda yo hacer cortes sin que se me pegue, ¿de acuerdo? Y bueno, en esta ocasión estoy haciendo como una especie de coronita. Miren qué linda está la coronita, ahí está. Y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Un poco de agua, ¿sí? Incluso puedes utilizar guantes, la brochita sin ningún problema. Y entonces de esta manera puedo modificar, ahora sí que modificar, las formas de mis malvaviscos sin ningún problema. ¿De acuerdo? Hago exactamente lo mismo. Y lo que voy a hacer ahora entonces, fíjense bien, es tengo la coronita de mi Rey Mago. Y la voy a insertar de la misma manera. Ahí está. Miren qué lindo se ve esto. Ya va tomando forma, ¿no? Bien, ¿qué caducidad se da después de hacer la brocheta decorada? Saludos desde Mexicali. Depende, depende mucho. Ahora sí que depende mucho de que si la empacaste bien o no la empacaste bien. Porque recuerda que los malvaviscos, apenas que no estén bien empacados, empiezan a ser duros. Y ya no son tan agradables en paladar. Entonces es de acuerdo a cómo lo empaques y también de acuerdo a la caducidad de la bolsa de tus malvaviscos. ¿Sí? Eso es como muy básico. Siempre que vayas a traer algún producto como chocolatería, como pasteles y eso, depende de la caducidad del producto. Lo que no se echa a perder tan fácil. Tienes que checar la caducidad del empaque. Pregunta, pregunta. ¿Cómo se deja reposar el azúcar en la misma bolsa o en charola? ¿Por cuánto tiempo se deja reposar en una charola? Gracias. Pregunta, pregunta. Se deja reposar en una charola para que se deshidrate y es mejor que la tengas en una ventilación. O sea, al aire libre. A lo mejor una manta arriba o algo para que no le vaya a caer algún tipo de tierra o algún tipo de contaminación. Y al aire libre para que éste pueda oxigenarse y se evapore la parte del agua. A lo mejor si te hace dura, lo único que tienes que hacer es meterla a la bolsa, darle movimiento con tus manos como de hacer los grumos y ya la vas a tener al 100%. Súper bien. Y es bien importante que la utilices ya que esté seca para que se aplique mejor al malvavisco. ¿De acuerdo? Y ahí está. Tenemos nuestro primer rey mago. Chef, ¿cómo se puede usar brillo en el azúcar? Como lo acabo de hacer ahorita, agregando un poco de diamantina va a estar perfecto. Saludos desde Veracruz. Saludos desde Veracruz. Saludos hasta Veracruz. Y bien, chicos, de este lado yo ya tengo mis malvaviscos. Veanlos. Ya están aquí todos los personajes. Exactamente lo mismo que les acabo de enseñar a hacer con este personaje en color rojo. Yo ya tengo de este lado todo el nacimiento. ¿De acuerdo? De este lado está... Me encanta la repostería. Es la primera vez que estoy viendo. Me gustaría aprender todo lo que sabes. Gracias. Quédate aquí, Lorena. Perdón, Luna Ruiz, para que lo pueda checar. O sea, eres un genio. Se aprende muchísimo a usted. Muchísimas gracias. Y bien, de este lado ya tengo todo el nacimiento completo. Chequense. Está José. Está María. Están los tres reyes magos. Está el ángel. Está por ahí una pastorcita. Y esta iba a ser una vaca que no la he terminado. Y ahora sigue la parte mágica de la decoración, que es como lo más divertido. Estas son técnicas que la verdad puedes hacerlas un fin de semana con tus hijos, con tus sobrinos. O incluso tú. O sea, realmente es algo que puedes hacer fácilmente, sin ningún problema. No necesitas hornear. No necesitas refrigerador. No necesitas nada más que una batidora, malvaviscos, agua, tijeras y mucha imaginación, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Voy a bajar un poquito la cámara para que vean de este lado. Perdón si se cruzó mi mano. Ahí estamos mejor. Mucho mejor. Che, los matizadores color prata y oro serían iguales en el procedimiento. Sí, queda un azúcar increíble con los matizadores metálicos. Muy bonita. Porque parece como si fuera una especie de oro. Gracias, eres un genio. No prendo muchos días. Muchísimas gracias, Liliana. Y bien, chicos, una vez entonces que tenga todos los personajes, vamos con la decoración. Que es como lo más importante también. Todo es importante realmente. Yo estoy de este lado contestando los mensajes, por eso está la computadora, pero estoy aquí con ustedes. Bien, voy a comenzar primero con los personajes más importantes y más emblemáticos del nacimiento. Déjenme decirles que las épocas decembrinas y las épocas de Navidad acá en México se presenta y se festeja de una manera maravillosa. Como el Día de Muertos, como el Día de la Bandera. Somos unas personas que nos encanta la fiesta y nos encanta disfrutar de todas nuestras tradiciones. Y bueno, la Navidad no se queda atrás. Seguramente alguno de ustedes ha visto nacimientos, que tu abuela pone nacimientos, que tu tía, tu mamá, incluso tú puedes poner nacimientos en tu casa. La parte donde adoran al niño, donde festejan, donde cantan, donde rezan, donde comen. Es una cosa hermosa. Y qué mejor presentárselas de una manera completamente distinta y diferente con un nacimiento comestible. Así que era la sorpresa del día de hoy. Bien, chicos, ¿qué es lo que hice? De este lado, hice dos malaviscos cafés de la misma técnica, pero los corté a la mitad. Hice un malavisco rosa y blanco y en pequeños. ¿Y qué creen que es esto? Pues el niño Dios, que es como el personaje también más emblemático y más importante en nuestro nacimiento, ¿no? Es las personas, los reyes magos, José y María, vienen a visitarlo porque acaba de nacer. Así que vamos a comenzar con este pequeño personaje. ¿Qué es lo que hice? Pegué con royal icing blanco con anterioridad para no tener ningún problema. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Con una duya de estrella o con una duya de punto, lo que voy a hacer a continuación es empezar a fabricar como una especie de paja, ¿de acuerdo? Con mucho cuidado voy a hacer una especie de paja con ayuda de mi dulce en color café. Es bien importante que tenga una consistencia firme, chicos. Miren, me voy a acercar acá un poco para que alcancen a ver. Y lo que estoy haciendo es una especie de líneas en todo el contorno. Esto va a simular como la parte de la paja, ¿de acuerdo? Ahí está. La parte de la decoración es la parte más divertida en lo personal porque creo que puedes experimentar muchísimas técnicas y muchísimas cosas. Patilú, che, visita mi página Facebook Pastelera Reposarial Luna Azul y abrí mi local. Perfecto, Patilú, y deberías invitarme, ¿eh? Muy mal que no me has invitado. Gracias, qué bueno que lo abriste, felicidades. Enhorabuena, te va a ir súper, súper bien, te lo puedo asegurar. Y bien, voy a hacerle aquí como de este lado el pelito del niño de Dios que apenas está saliendo, ¿de acuerdo? Con Royal Lacing en color negro, con una duya muy pequeña del número 1. Ahí está, empezamos a ver. Del número 1, con esta duya voy a comenzar a fabricar la parte de los ojos. Para hacer los ojos solamente voy a poner dos líneas como si fueran U. dos pequeñas U. Y esta va a ser la decoración de los ojos. Con mucho cuidado, ten mucho cuidado de que no salga demasiado Royal Lacing. Y ahí está, ¿de acuerdo? Miren los ojos, qué bonitos se ven. Es una decoración muy sencilla, si quiero puedo poner puntos, si quiero puedo poner alguna otra decoración. Es de acuerdo a tu gusto, ahí está, ¿sí? Voy a continuar con el siguiente personaje que es José. Para hacer a José lo primero que voy a hacer es fabricar la parte... Voy a bajar la cámara, chicos, porque la verdad es que quiero que vean un poquito más a detalle la decoración. ¿De acuerdo? Ya pinté acá un poco, no pasa nada. Estamos trabajando. Déjenme limpiar el área nada más, rápidamente. Y voy a bajar la cámara para que chequen de este lado un poco más la decoración. Ahí estamos. Creo que tiene una vista perfecta. Esperen un segundito. Saludos. Saludos a toda la gente que se va conectando. Perdón, ahí estamos. Déjenme acomodar de este lado la cámara. Creo que ahí estamos mucho mejor. Y bien, lo que vamos a hacer a continuación... Es continuar decorando... Pregunta, ¿el Royal Racing se sostiene al bombón aunque tenga azúcar? Tiene que secar. Muchas gracias, me encanta. Muchísimas gracias. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es continuar decorando la parte de José con ayuda de nuestro Royal Racing. Voy a hacer la parte de la boca. ¿De acuerdo? Perdón, la parte de la barba. Primeramente la parte de la barba. Voy a hacer como una barba de candado. Ahí está. Y voy a hacer la línea que cubra todo el personaje. Ahí está. Bien, chicos, déjenme acomodo. Regreso en un segundo. Déjenme acomodar la cámara que tuve... ¿Qué es lo que voy a continuar haciendo de este lado? Saludos. De regreso, maestro. Estamos de regreso. Lo que vamos a hacer de este lado es continuar haciendo la parte del cabellito de nuestro José que es con ayuda de nuestra duya el punto número 3. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Y no me voy a meter en tantos problemas de hacerle tanto decoración o tanto diseño o tanto detalle. Con ayuda de nuestra punta voy a hacerle los dos pequeños ojos. Y también vamos a hacer con nuestra duya en color café las cejas. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Vamos a hacer como algo muy emblemático para que se vea el detalle bonito, el detalle perfecto de la decoración. Vamos a ponerle una perla en color plateada. Voy a ponerle dos puntos y voy a ponerle dos perlitas en color plateado. Estoy poniendo... Estoy dándoles esta cara porque tengo el celular recargado ya que tuve un problema con el tripié. Lo moví demasiado y... Y entonces tuve un accidente y se quebró. Pero no pasa nada. Continúo aquí. No puedo dejarlos. No puedo dejarlos a medias. Así que continuamos aquí. ¿Se funciona el plumón comestible? Claro que sí. Saludos desde Tijuana. Saludos. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Saludos de nuevo. Saludos desde Santa Bárbara. Saludos a toda la gente que se va conectando y gracias por estar aquí. Bien. Entonces tenemos el segundo personaje. Tenemos de este lado a nuestro niño Dios y tenemos de este lado a nuestro José. Voy a ir poniéndolos de esta forma para que los alcancen a visualizar cada uno de los personajes. Bien. Voy a continuar con la siguiente decoración que es María. Es bien importante que quiten un poco la parte del azúcar para evitar que este quede demasiado tosco. ¿Sí me explico? Bien. Y con ayuda de nuestro royal icing, en esta ocasión voy a utilizar un color blanco. Este royal icing me va a servir perfectamente para hacer el manto. Voy a empezar desde la parte de enfrente. ¿Sí? Y fíjense bien lo que voy a hacer. Desde la parte de abajo con una duya número 352 lo que voy a hacer son pequeñas líneas. ¿De acuerdo? Fíjense las líneas que vamos a hacer. Es bien importante que siempre saques un poco de royal icing o de dulce para evitar que salga deforme el dulce o la decoración. Bien. Bien. Recuerden que esto es mucha práctica y mucha paciencia así que no se desesperen. Voy a continuar haciendo. ¿Esta duya para qué sirve comúnmente? Esta duya sirve para hacer hojas. Voy a doblarlo aquí. Ya más o menos lo vieron de frente. Ahora lo voy a hacer de costado para poder trabajar sin ningún problema. Y haciendo como la técnica de zig zag arriba, abajo, arriba, abajo. Voy a aplicar todo nuestro dulce hasta terminar el manto. Y ahí está. Más o menos esto. Así. ¿De acuerdo? Bien. Saludos a toda la gente que todavía sigue por aquí. Gracias por estar acá y por compartir. Voy a continuar haciendo la parte de los ojos. Dos pequeños puntos. Y voy a hacer también la boca. Y obviamente pues es una... Mira, ahí está. Es una virgencita así que le vamos a hacer la parte nada más frontal del cabello. Con mucho cuidado. Vamos a hacer la parte frontal y ahí está lista. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Saludos. Chicos, recuerden compartir en grupos de repostería para toda la gente que nos está viendo. Pueda aprender con nosotros el Instituto de Repostería, Arte y Gastronomía y el Arte de Hacer Arte. Y aparte para que puedan participar en esa membresía completamente gratis de Cocina Expuesta Premium. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook. Perdón, en nuestro YouTube. Como el Arte de Hacer Arte. Y compartir en grupos de repostería para que puedan participar. Bien, ya tenemos a José. José, ya tenemos a María de este lado. Ya tenemos a nuestro pequeño niño de Oz. Y voy a continuar con Melchor, El Aspar y Baltasar. Recuerda que los Reyes Magos que vamos a hacer el día de hoy. Uno es más moreno, uno es más blanco y el otro es todavía más morenito. Ahí se los estoy acomodando por colores. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a comenzar a fabricar? Primero voy a hacer el Rey Mago que tiene el cabello en color negro. ¿De acuerdo? Voy a hacer el que tiene color negro. Así que es este. Es el que está un poquito más moreno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con ayuda de mi duya lo único que voy a hacer son como puntos. Como un zigzag que hagan el delineado en todo el costado, en toda la orilla. ¿De acuerdo? Ahí está. Voy a continuar con el Rey Mago. Que está más morenito con el color café o puede ser también con el negro. ¿De acuerdo? Ya ven que se van modificando y que cambian un poco. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer este con el cabello más rizado y que tenga más volumen. Y luego el último Rey Mago que lo tenemos de este lado. Lo voy a poner por enfrente. Es un chavo estar decorando así, pero quiero que lo vean perfectamente. Con color amarillo para que sea el Rey Mago rubio. ¿De acuerdo? Fíjense la aplicación de la duya. Estoy utilizando duyas de punto y la verdad es que es muy, muy bueno porque hacen decoraciones mucho más detalladas y delineadas. Saludos a toda la gente. Ok, una muchísima gracias. Saludos desde Monterrey. Linda noche. Eva, saludos. Saludos a toda la gente que se va conectando y gracias por estar aquí. Y bien, voy a continuar entonces con las caritas. Ya sabemos que es básico. Son dos puntos. Dos puntitos en color negro y la boca. Las cejas. Y algún elemento que los pueda diferenciar. En esta ocasión voy a ponerle como es el Rey Mago. Que tiene el cabello rubio. Así que vamos a poner una perlita en color dorado. Chicos, en esta clase me voy a dar mi tiempo porque quiero que vean los detalles. ¿De acuerdo? Miren, ahí está. Nuestro primer Rey Mago. El siguiente, vamos a ponerle unos botones en color verde utilizando los mismos tonos que se está aplicando. Y voy a hacer exactamente lo mismo de los puntos. Y una sonrisa muy grande. La ceja. Claro que tiene que tener ceja. ¿De acuerdo? Y el tercer Rey Mago. De igual manera, los ojos, la boca. Y vamos a ponerle esas esferas en color naranja. Tengo todos los perlas de todos los colores. Así que está perfecto. Ahí está. Tenemos nuestros Reyes Magos. Listos. Vamos bien hasta ahora. Espero que todos los que nos están viendo puedan checar que vamos bien en la técnica. Vamos bien en la decoración. Ya tenemos de este lado la mayoría. Y vamos a continuar con uno de los personajes también muy importantes. Me voy al último con el personaje más bonito. Voy a continuar con la... Con el personaje que siempre están ahí como los aldeanos, como las personas que están adorando el niño Jesús. Y voy a hacer de este lado una muñequita muy linda. Vamos a ponerle el cabello. Vamos a ponerle el cabello un poquito largo. Ahí está listo. Le ponemos los ojos. Una sonrisa. Y le vamos a poner una perla en color rosa. ¿De acuerdo? Miren qué lindo se ve esto. Y bueno, uno de los personajes principales y los personajes más emblemáticos. Déjenme acomodarlo bien para que lo vean. Chicos, quiero que me digan qué les está pareciendo esta decoración. Déjenme acomodarlo bien de este lado. Los pastores, perfecto. Sí, se me olvidó. La verdad es que se me olvidó cómo se llamaban. Pero sí, son los pastores de Belén. Ahí estamos. Sí, ya estoy aquí, Marta Cortés. Perdón. Súper, Patilú. Gracias. Miren qué bonito se ve esto. Está lindo, ¿no? Casi está listo nuestro nacimiento. Nos falta... Déjenme acomodar de este lado nuestro niño Dios también. Casi está listo. Todavía nos falta un personaje muy importante en este nacimiento. A ver si pueden saber cuál es. ¿Cuál es el personaje que nos falta? Quiero leerlos y que me digan cuál es el personaje que nos falta. Fabulosos. Gracias. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Les digo que el día de hoy me voy a poner tomar mi tiempo porque me gusta que queden bien las cosas. Así que vamos a hacerlo bien. ¿Qué es lo que falta? Pues el ángel. El ángel y el diablito. En esta ocasión no va a haber diablito. Aunque podría ser ese diablito, ¿eh? Pero bueno, vamos a continuar con el ángelito. Para el ángelito es exactamente lo mismo, con color blanco, pero unos bolabiscos más pequeños que estos van a ser las alas que voy a poner a los costados. ¿De acuerdo? Antes de poner las alas, voy a trabajar la parte del rostro. Voy a trabajar con un poco de royal icing en color café. Y voy a hacerle algunos rizos porque ya ven que el ángel siempre es muy hermoso. Tiene unos rizos muy bonitos y muy marcados. Así que voy a hacerle algunos rizos. Ya están de este lado. Y voy a continuar con la parte de... Perdón. Voy a continuar con la parte de la cara, del rostro. Tiene una sonrisa enorme porque obviamente va a visitar y a conocer al niño Dios. Y bien, vamos a ponerle de este lado una esfera. Y con ayuda de royal icing en color blanco voy a aplicar un poco de dulce en los costados. Es bien importante que cada vez que se seque la punta de la duya, perfures con ayuda de un palito para que puedas abrirlo. ¿De acuerdo? Y entonces puedes aplicar más fácilmente el dulce. Y lo que voy a hacer entonces es, si alcanzamos a ver, es pegar las alas. ¿De acuerdo? A nuestras alas de nuestro bello ángel. Vamos a ponerle un poco más de royal icing. Fíjate, el royal icing es el que me ayuda a pegarlo. ¿Sí? A las alas del angelito lo que vamos a hacer es agregarle un poco de diamantina en color plata, en color blanca. Con ayuda de un pincel. ¿De acuerdo? Para que brille. Porque es el ángel. Es uno de los personajes más lindos en el nacimiento. Los pastores de Belén, el ángel, el niño Dios. Vamos, ahí están todos los personajes. Ups. Miren chicos, y ahí está listo nuestro ángelito. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo secar muy bien. Y bueno, voy a cortarlo, voy a montar, voy a desmontarlos de este lado para que vean qué lindo se ve esto. Es bien importante que tengas tus áreas siempre bien limpias y tu mise en place bien ubicado para que puedas trabajar con todos los elementos necesarios. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es poner a nuestro niño Dios en el centro. Voy a cortar un poco el palito para que puedan checar las dimensiones y las alturas de cada uno. Ahí está listo. ¿De acuerdo? Vamos a poner a María. De este lado. Vamos a poner a José de este lado. Bien. Vamos a poner a nuestros tres reyes magos. Melchor. Caspar y Baltasar. Y a esa pastorcita que va a visitar a nuestro niño. Voy a irlos acomodando de este lado. Y bueno, como último elemento. Vamos a ponerle a nuestro ángelito. En esta ocasión tendría que dejar secar un poco las alas para que no se cayeran. Pero ahorita voy a acelerar el proceso y voy a encajar un palito que después voy a eliminar. Y aquí está nuestro ángel. Y bien, de este lado tenemos todo nuestro nacimiento. Déjenme acomodarlo. Para que lo vean. Y miren qué lindo está esto. Vean eso. Ahí está José, María, el niño Dios, el ángel, Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahí están todos. Ahí están todos los personajes con mucho diseño, con mucho cuidado. Y vean qué lindo. Quiero que me digan qué les parece. ¿Utilizó azúcar de colores? Claro que sí. Esa diamantilla se aplica en seco. En esta ocasión la estoy aplicando en seco porque es más fácil por ese tipo de decoraciones. Saludos, Perla. Quiero leer sus comentarios. Quiero que me digan qué les parece este nacimiento de malvavisco. Miren qué lindo. Y atrás todos los elementos, los dinosaurios. Imagínense un nacimiento de puros dinosaurios. Ternurita, gracias. Rocío, muchísimas gracias. Yo los amo. Están hermosos. Gracias. Qué lindo. Y está muy sencillo, ¿no? Creo que está muy sencillo. Y lo pueden hacer sin ningún problema. Imagínense qué regalazo dar este detalle. Este detalle. En esta época de Navidad. Tenerlo y comerlo. Tener un nacimiento que se coma. La estrella también nos falta. Gracias por todo lo que haces. Así que gracias a ustedes cómo pintarse los bombones, hermoso. Ampi, Santos. Te recomiendo que veas el primer video para que cheques el procedimiento de cómo pinté los malvaviscos. Me enamoré de todos. Los quiero en el local. Gracias. Muchísimas gracias, hermosos. Genial. Hermosísimos. Están hermosos. La estrella. Está padre. La estrella de Belén. Falta la estrella de Belén. Divinos. Muchísimas gracias, chicos. Y ahí está. Ahí está la decoración de nuestro nacimiento en Malvavisco. Bien, recuerden compartir este video en grupos de repostería para que puedan participar a continuación en nuestra membresía de cocina expuesta completamente gratis. Chef, hice una de chocolate. Qué bonito. Qué padre. Hermosos. Yo no dejaría que se los comieran. Wow, qué lindos. Muchísimas gracias. Chapa Lori. Aidel García. Gracias, Alejandra. Luis Moreno. Está padre. Con la estrella de Belén. Está padre. Muy buena idea con la estrella de Belén. Qué padre. Muy divertido. Además, deliciosos. Gracias. Ok, maestro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes por estar acá y por continuar en este video. Ya ven que tuvimos ahorita problemas técnicos, pero seguimos aquí. ¿De acuerdo? Seguimos aquí transmitiendo en vivo. Y ahora vamos a continuar con nuestra rifa de nuestra membresía de cocina expuesta completamente gratis. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya acomodé por ahí el celular. Perdón si se mueve o si pasa algo. Es que estamos en vivo y pasa esto. Un nacimiento muy original. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que está padre? Y fíjense que iba a ser el santa que les había mostrado por ahí en nuestras redes sociales. Pero dije, voy a hacer algo diferente. Voy a hacer algo que llame más la atención y que lo puedan utilizar en esta temporada. Y aparte que tenga más simbolismo y más significado. ¿Qué mejor que un nacimiento en esta temporada? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la gente que está aquí viéndonos. Gracias por quedarse aquí. Y bueno, vamos a hacer. Qué hermoso chef Dios te bendiga. Eres nuestro ordenador. Talento tienes usted que hace con las arte, de arte con esas manitas bendiciones. Con esos monitos, perdón. Bendiciones. Y bien chicos, lo que tienen que hacer a continuación. Perdón que está acá pero no puedo mover el celular. Lo que tienen que hacer a continuación para ganarse una membresía completamente gratis de cocina expuesta. Es, lo que tienen que hacer. Bueno, una vez que hayas compartido en grupos de repostería y me hayas mandado el screenshot. Una vez que hayas compartido este video en grupos de repostería y me hayas mandado el screenshot. Una vez que te hayas suscrito a mi canal de YouTube como El Arte de Hacer Arte. Y me envíes el screenshot de que ya lo compartiste. Lo siguiente que tienes que hacer es tomarte una selfie. La primera persona que compartió, que se suscribió a mi canal y que me mande la selfie. Una selfie con una estrella de Belén porque faltó la estrella de Belén. La primera persona que me mande una selfie con una estrella y que me haya enviado las dos capturas de YouTube y de Facebook compartidas. Se va a ganar una membresía completamente gratis. Solamente una estrella. Necesito una estrellita, una estrellita, una selfie de una estrellita. Así que a las personas, disculpen acá que se ve súper mal la parte de abajo. Ahí está. Ya está perfecto. La primera persona que me la mande entonces es la ganadora o el ganador de Cocina Expuesta. ¿De acuerdo? Así que déjenme irme a Facebook de El Arte de Hacer Arte a ver si ya tenemos ganador o ganadora. Ahora, la primera persona entonces que me mande una selfie con una estrella puede ser una estrella que se coma, una estrella que no se coma. Puede ser algo que tenga forma estrella y que haya compartido va a ser la ganadora o el ganador. ¿De acuerdo? Vamos a ver si ya tenemos ganador o ganadora. Ya compartieron algunas personas. Hola, saludos. Ganador o ganadora de la selfie de la estrella. Bien, todavía no tenemos ganador ni ganadora. Saludos a toda la gente que está conectada todavía. Y bueno, lo mejor viene al final. Así que este regalo de Cocina Expuesta a la primera persona que mande la selfie con una estrella por inbox va a ser la ganadora. ¿La ganadora o el ganador? ¿De acuerdo? Bien. Qué nervios, chicos. Mientras la envían, aprovecho para invitarles a mis diplomados. Chef repostero panadero, chef diseñador y creador de pasteles. Y nuestras clases en línea de macarons, de repostería fina. Las clases que tenemos presenciales y las clases que también tenemos en línea. Si no eres de la ciudad de Torreón y quieres continuar aprendiendo con nosotros, lo único que tienes que hacer es mandarme un inbox para enviarte toda la información y el contenido que tengo para todos ustedes sobre estas clases. ¿Qué onda con estas clases? ¿Tienen validez? ¿No tienen validez? Al terminar y concluir todos los cursos y los diplomados que estén tomando, les enviamos un diploma con el concepto de las clases que aprendieron y que cursaron en estos módulos. De igual manera, el diplomado chef repostero panadero. Es bien importante que nos envíen inbox para enviarles toda la información de todo el contenido y todos los cursos y talleres que tenemos para todos ustedes. Bien, así que no se queden fuera, continúen aprendiendo con nosotros y continúen en este proyecto del arte de hacer arte. Creo que ya tenemos ganador o ganador. Esperen, déjenme checar. La primera persona que haya compartido, que se haya suscrito y que me haya enviado la selfie es la ganadora. ¡Chin! Tenemos ganador. Ganador, felicidades. Eres Miguel Arias Hernández. Eres tú. Felicidades. Felicidades, Miguel. Muchísimas gracias. Ven, que sí se puede. El que persevera alcanza. Por ahí Mariana Sánchez, Juanjo y Paola. Las personas que enviaron las fotografías y que se suscribieron, que no pudieron ganar. Yo les recomiendo que manden inbox para enviarles toda la información sobre cocina expuesta y puedan darles acceso y puedan estar suscritos en este canal y en todas las sorpresas que tengo para ustedes. Y muchísimas gracias chicos por estar aquí. Muchísimas gracias por compartir. Gracias por esos buenos mensajes, por esos buenos deseos y por toda la gente que siempre nos sigue y que está atento a nosotros. Nos vemos hasta la próxima con nuevas sorpresas, nuevos detalles y nuevas recetas del Instituto de Repositoria y Gastronomía del Arte de Hacer Arte. Con todo el corazón, el chef Daniel Varela. Y les dejo este para que continúen apreciando el nacimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!